¿Por qué Rafael pintaba personajes con seis dedos en sus cuadros? En la obra La Madonna de San Sixto, el Papa Sixto IV aparece representado con seis dedos en su mano derecha. En la vida real no tenía seis dedos. ¿Por qué pintó así sus manos? Resulta que en aquella época nacer con un dedo de más era sinónimo de poseer un sexto sentido, relacionado con ver el futuro y profetizar. Sixto en latín significa seis, y si contamos las figuras del cuadro también obtenemos el número seis. Curioso, ¿no? En el cuadro de Los Desposarios encontramos a San José y en su pie seis dedos, ya que la historia cuenta que en sueños se le apareció un ángel para pedirle que no despreciara a la Virgen María por estar embarazada. Como vemos, Rafael sentía fascinación por aquellos personajes con una vida relacionada, con la profecía. Por cierto, ¿sabías que Rafael nació en Viernes Santo y falleció en esa misma festividad? Murió justo el día que cumplió 37 años. Aprende esto y mucho más en Pangolín. Gracias.